¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Madrugón Histórico de Australia. Hemos visto los Libres 1 y los Libres 2. Bueno, voy a ser sincero con vosotros. Los Libres 1 yo no los he visto, tenía que dormir, ¿vale? Pero sí me he visto los Libres 2 y evidentemente he estado leyendo sobre los Libres 1, que han parecido ser bastante moviditos, con varias salidas de pista, y con el accidente de Alex Albon que ha provocado una bandera roja y del que luego hablamos las consecuencias que puede tener para este fin de semana. Pero hemos estado viendo los Libres 2 y hemos estado viendo lo que es Albert Park, un circuito de culto, un circuito que a mí me encanta. No está entre mis favoritos, creo que no está entre los favoritos de nadie, Albert Park, pero es un circuito que le gusta a todo el mundo, está muy bien. Y esta remodelación de hace un par de años lo ha mejorado aún más. Me gusta, yo me gustaba esa chican, esa frenada que tenían, pero es verdad que haberlo convertido en recta y poder tener cuatro zonas de DRS, que hoy evidentemente hemos visto el efecto que va a tener, ¿no? Lo veremos el domingo. Me gusta, me gusta la remodelación de Australia. Pero, hablando de lo que ha sido la sesión de Libres, hay varias cositas que comentar, más allá de lo de Albon, que insisto, quiero dedicarle un rato del vídeo a solo hablar de este tema. Lo primero de todo, Carlos Sainz está bien, ¿vale? Como apunte, ¿no? Como review. ¿Cómo está Carlos? Bien. Ha pasado todos los protocolos de la FIA, de seguridad, el de salir del coche en cinco segundos, tal, los clásicos, para que le den el permiso para correr. Está bien, ¿vale? Dudo que vaya a estar al nivel de Charles Leclerc este fin de semana, porque recién salido de una operación, 14 días es justo el plazo para recuperarte de una operación de apendicitis y recuperarte de una manera normal, no subiéndote a un monoplaza, ¿vale? Entonces, lo normal es que Carlos se dosifique, incluso físicamente para este fin de semana, y que, evidentemente, su objetivo sea, como siempre, competir a Leclerc, pero no me extrañaría que este fin de semana lo viéramos lejos de Leclerc. ¡Qué cuidado! Viendo lo bien que está Ferrari, viendo lo bien que ha ido Leclerc, viendo lo ilusionante que han sido estos libres dos para la casa Marranelo, cuidado que incluso un Carlos Sainz dosificándose un poco no tenga en el bolsillo la cuarta plaza mínimo, porque una de las cosas que hemos visto es un Verstappen con problemas en estos libres dos, que ha faltado media sesión, ha habido media sesión que no ha podido participar, ha participado en la segunda mitad, a partir de cuando quedaban 35 minutos más o menos, y no hemos podido sacar nada representativo en tiempos para ver cómo va, aunque presuparemos que va a ir bien, vaya, o sea, como sorpresa, pero que vemos que Ferrari se está acercando mucho a Red Bull, o al menos se está alejando de Mercedes, Aston Martin y McLaren, mientras que Mercedes Aston Martin y McLaren van con dudas, que si uno va un poquito más rápido que el otro, y Mercedes, por ejemplo, Russell bien, pero Hamilton P18, que es una sesión de libres dos, que no es para llevarse las manos a la cabeza, McLaren desaparecida, pero le suele pasar los viernes, que McLaren suele tomarse los viernes muy tranquilos, y luego ya es el sábado cuando empieza a poner la carne en el asador, pero sí que me está empezando a dar miedo cómo Ferrari está rompiendo ese bloque que teníamos detrás de Red Bull, y está haciendo que perdamos emoción hasta por el tercer y cuarto puesto, que era lo que nos quedaba el año pasado en 2023, 2023 en parte lo salvó el que, vale, Verstappen es muy dominador, pero teníamos a Checo Pérez un poquito irregular, y luego a los Ferrari, a McLaren, a Mercedes Aston Martin en un puño, más o menos cada carrera, ya vimos cómo unos tenían un poquito más que otros, pero dentro de lo que cabe, pues era divertido, ¿no?, ver quién es el segundo mejor. Ferrari, ojo, cuidado, ojalá se siga acercando a Red Bull y luche por victorias, lo prefiero a tener una lucha por ser el segundo mejor, que realmente Leclerc o Sainz pudieran competirle victorias a Verstappen y a Checo, ¿no?, pero como no terminan de acercarse y solamente se alejen de estos otros tres equipos, pues va a ser más aburrida la temporada aún, ¿vale?, entonces estoy hasta preocupado, miro con recelo el rendimiento de Ferrari, porque claro que los quiero compitiendo por victorias, pero que no se queden ahí como en tierra de nadie separados del resto, ¿no?, veremos cómo se desarrolla el fin de semana. Por lo que decía, luego Mercedes bien, Russell bien, normal, un ritmo bueno, hay un poquito mejor que el Aston Martin y que el McLaren, pero el de Aston Martin ha sido extraño porque Fernando tiene un ritmo, una media de ritmo muy mala, pero es verdad que las tres primeras vueltas se las ha tomado muy, muy tranquilas, son especialmente malas, entonces por eso la media sale tan rara, y probablemente la haya hecho para gestionar el neumático, porque sabemos que Aston Martin este año tiene mucha facilidad para calentar el neumático y meterlo rápido en temperatura para una vuelta, pero a la vez lo sobrecalienta y luego eso pierde ese rendimiento a lo largo de un stint continuado, ¿no?, pero sí que es ilusionante, sí que creo que es positivo, sí que creo que es buena noticia ver cómo Stroll está ahí, ¿vale?, Stroll cuarto por delante de Fernando quinto en esta sesión, y eso mola en el sentido de, cuidado, si Stroll está aquí, si Stroll está arriba, Fernando seguramente tenga más en el bolsillo, entonces yo me quedo muy tranquilo, yo creo que poco a poco cada carrera, estoy viendo mejor a Aston Martin, empezó en Bahrein, pues ya lo vimos, ¿no?, regular dentro de que serían puntos, un pasito para adelante en Arabia Saudí, y este quizás sea otro paso para adelante pequeño para estar más cerca y más en la pelea directa con Mercedes y con McLaren, ¿no?, que no haya que recurrir a grandes milagros para poder pelear por una sexta, séptima plaza, ¿no?, que creo que es ahora mismo el objetivo que deberían tener en Aston Martin con Fernando Alonso, ¿no?, creo que los podios siguen siendo una utopía y más con un checo pre-regular y con una Ferrari en tan buena forma, pero esas posiciones a partir del quinto, pues bueno, empiezan a ser algo más plausible para Aston Martin, ¿no?, esa pelea con Mercedes y con McLaren. Y ya digo, ver a Stroll arriba, ver a Stroll que se coloca en, pues ahí realmente, pues cuarto delante de Fernando incluso, pues me mola porque me implica, o sea, me hace pensar que hay más en esa Aston Martin y que se pueden sacar, se pueden casar cositas, ¿eh?, se pueden sacar cositas de este coche. Y luego la noticia, y me vais a permitir que esté grabando hoy, mirando mucho y actualizando Twitter y varias webs para ver qué pasa con Albon y con Williams, ¿vale? Que no ha pasado nada, por eso voy escroleando un poquito y tengo... Hoy estoy grabando este vídeo con la escaleta y con Twitter actualizando porque igual mientras grabo hay noticia, ¿vale? Pase lo que pase, la situación en este momento que estoy grabando es la siguiente. Alex Albon ha roto el coche en los libros, ha roto el coche, ha roto chasis y ha dañado caja de cambios y motor, ¿vale? James Bowles, jefe de Williams, ha dicho que no habían traído un tercer chasis de repuesto, no habían traído ni aquí, ni en Bahrein, ni en Arabia Saudí, habían traído un tercer chasis de repuesto, que no estaba en los planes romper un coche. Lo que ha dicho, hombre, pues James, romper un coche es una cosa que corriendo en Arabia Saudí y teniendo entre tus pilotos a Logan Sargent igual es algo que tienes que tener en cuenta. Pero, bueno, no lo tenía en cuenta, ¿vale? No han tenido un tercer chasis. Entiendo que por problemas presupuestarios que han querido invertir en desarrollo de coche antes que en un tercer chasis, tendrá sentido, ¿vale? Desde luego les ha salido mal. Y la situación ahora mismo es, van a intentar arreglar evidentemente el chasis de Albon, va a intentar arreglarlo y va a intentar que sea un chasis funcional para la clasificación y la carrera del sábado y el domingo. Pero, si no son capaces de arreglar el coche, que por cómo lo describe James Bowles y por las frases que suelta, creo que lo tienen relativamente asumido, que va a ser difícil recuperar ese chasis, solo van a poder salir con un coche. Para el sábado y para el domingo. Solo van a poder competir con un coche el resto del fin de semana. Lo normal, estando en la tercera carrera del año, la tercera de 24, es que sea Alex Albon el que se perdiera el resto del fin de semana. En tanto que, bueno, pues es él el que ha roto el coche. Pero James Bowles ha dicho que la decisión que tomen va a ser la mejor para el equipo. Y la mejor para el equipo, todos sabemos cuál es. Es subir a Albon al coche de Sargent. ¿Te vas a cargar con esto la moral de Logan Sargent? Sí. ¿Es más importante la moral y el estado anímico de Logan Sargent que poder rascar un punto en una temporada donde cada punto va a valer oro? Que ahora mismo está Haas por delante del resto, solo por el punto de Arabia Saudí. Pues no, se ve que no vale más. Y yo diría que si Williams tiene que tomar la decisión de correr con un solo coche, va a ser Sargent el perjudicado. Vale, en este momento no lo sé. Estoy grabando y estoy dando mi opinión. Vale, entonces sí que me parece injusto. No, sería injusto porque al final Sargent no ha cometido... Ha cometido errores libres, pero no ha cometido el... O sea, no ha roto él el coche. Y puede perder la oportunidad de correr este fin de semana en Australia. Pero es que la diferencia de rendimiento entre Alex Albon y Logan Sargent es tan abismal que es que tiene sentido la decisión. Que cuidado sería subir a Albon, o sea, poner el chasis de Sargent en el coche de Al... O sea, usar el chasis de Sargent para el coche de Albon y sería llevar las piezas de Albon, ¿eh? Esto luego va a la factura de Albon, la caja de cambios, el motor, todo eso, va a la factura de Alex Albon. Pero, bueno, sí, evidentemente sería... Es que es algo anacrónico. O sea, yo en mis más de 20 años viendo Fórmula 1... Y, joder, más de 20 ya, muchos años viendo Fórmula 1, ¿eh? Pero en mis más de 20 años viendo Fórmula 1... Yo no recuerdo... Recuerdo historias de los 90, de los 80, de los 70... Donde un piloto pues rompía el coche y como era mejor que el otro decía... Bueno, pues me lo das y ya está y el equipo mandaba. Pero es algo anacrónico, es algo muy antiguo, es algo que no concebía yo en 2024, ¿no? Que Williams encima, ¿no? Que evidentemente a día de hoy es un equipo pequeño, no queda nada de la Williams de los 90... Tenga esta situación. Esta situación tan... tan... lamentable en el fondo, ¿no? De no poderse permitir desarrollar un coche y a la vez tener un tercer coche de repuesto... Para poder prevenir este tipo de circunstancias donde... Es que un accidente, una sesión de libres es de lo más normal y de libres uno. Que no sé, los libres tres que te pillan un poco más cerca de la clasificación. En fin, es... Es triste. Y yo no sé qué va a hacer Williams, ¿eh? Yo si fuera James Bowles subía a Alex Albon. Yo lo subía porque además en 2023 fue muy bien Alex Albon aquí en este circuito. De hecho, estuvo rodando cómodamente en sexta o séptima posición, si no recuerdo mal. Hasta que se estampó también con el muro, precisamente. Entonces, sí que igual es un sitio donde Williams tiene estudiado que aquí podían rascar puntos. Y quieren maximizar las opciones. Y Logan Sargent... No es una opción viable para sumar puntos al lado de Alex Albon. No sé, no sé qué va a pasar. Dejadme, por supuesto, en comentarios vuestra opinión porque creo que es un tema interesante. Quiero ver vuestras lecturas. Es objetivamente injusto para Alex Albon. Pero a la vez es la decisión más inteligente que podría tomar Williams. Entonces, es curioso. A ver qué hacen. Os dejo la caja de comentarios para que opinéis. Y poco más que decir. La verdad, en general, bueno, Riquiardo en casa pues ha vuelto. Está bien, ha saludado a la gente y tal. No tengo nada que decir. O sea, no sé qué. No podemos esperar mucho del RB aquí. O sea, es que los cinco que van a puntuar parecen bastante claros. Hamilton muy perdido, pero no creo que sea un drama. O sea, claramente están... Mercedes ya avisó que estaba probando setups diferentes. Iba a probar ajustes diferentes este fin de semana para el coche. Y entiendo que Russell y Hamilton llevan coches distintos. Y claramente el setup bueno era el de Russell, ¿vale? Que ha hecho sexto y Hamilton ha hecho octavo. O sea, quiero decir, si tenían que estudiar cuál de los dos iba bien, creo que van a apostar por el de Russell. Y poquito más que decir. Que se viene a Australia. Que se viene la clasificación, la carrera. Y que me flipa Albert Park, la verdad. Os dejo la cajita de comentarios. Recordad que si os gustan los vídeos os podéis suscribir al canal. Me ayudáis muchísimo compartiendo los vídeos también. Y nos vemos en más contenido este fin de semana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!